Buenos días, buenas tardes, buenas noches, nuevamente repasamos la imagen del día, del día de hoy La nueva forma de hacer la ola en los estadios mexicanos, todos los presentes se tiran al suelo Para darle un mejor efecto, ah, pero vamos ganando, claro, vamos ganando En teoría, debo de poner la imagen de este cabrón, pero, ¿quién es este cabrón? Es un cínico que ostenta la gubernatura del estado de Veracruz, no es ninguna sorpresa que sea priista Y regresamos a la imagen del día, básicamente porque el PRI ha sido el partido más mordaz para buscar censurar internet Cueste lo que cueste Voy a dejar el audio de lo que fue una entrevista que hizo precisamente el señor Carlos Puig A quien Televisa acaba de correr por no hacerle caso a la censura de Iniciativa México Y a la censura de los grandes conglomerados multimillonarios Esta es una entrevista del gobierno de Veracruz con Carlos Puig Cuando proponían desde hace ya mucho tiempo que se censurara internet Vamos a poner el audio Permítanme un instante Se me movió Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ah, qué emoción Ok, no quedó aquí, permítanme un momento Aquí está Escuchemos, este es Carlos Puig Entrevistando al gobierno de Veracruz A los predecesores del señor Que hoy mismo O que en estos días está proponiendo nuevamente Que se censure Twitter Que se censuren las redes sociales Ni siquiera pueden ver las páginas allá En la línea de hoy por hoy Me da gusto saludar a Jorge Carballo Del fin presidente del comité directivo estatal del PRI Del Partido Revolucionario Institucional allá en Veracruz ¿Cómo está? Muy buenos días Buenos días Carlos Buenos días a todos los redescuchas El gobernador Herrera se ofendió por el video Mandó al DIFE Pero ustedes no Fíjate que este tema Es un tema que nosotros hemos señalado De suma importancia para la democracia en México Mientras que el Partido Acción Nacional Se ha agotado en las ideas En las ofertas Y bueno ahora siendo gobierno federal Y un día Perdón Un partido y una plataforma política Señor Carballo nada más esto Mi pregunta tiene que ver con internet y Youtube No con el gobierno federal Mi primera pregunta era ¿Ustedes por qué no están Ustedes por qué no empezaron ustedes el procedimiento Sino Fidel Herrera Contra estos videos? Indiscutiblemente El gobernador del estado de Veracruz Tenía que actuar Él mismo Por ser un asunto Calumnioso Acción Juvenil del PAN Es el autor del video Que el DIFE Ordenó bajar A Youtube Para hacer una campaña negra Al primer periodista de la entidad Tanto así Que está certificado Ante el notario público Número 14 de Jalapa Veracruz Del licenciado Isidro Cornelio Pérez Que en el link Estaba en la página De Acción Juvenil Mira Carlos El cielo del PAN Es que el gobernador Efectivamente Ha trabajado Por todos los veracruzanos Ha hecho en su labor Como gobernador Ah eso no dice Eso los panistas No están de acuerdo con eso Exactamente Bueno tú sabes Que estamos en un momento Donde los partidos políticos Debemos de ofertar Campañas limpias Pero el partido Acción Nacional Se ha obsesionado En denitar En lastimar En calumniar Al gobernador Fidel Herrera Beltrán Si es cierto Que no hay las facultades Para que el Instituto Federal Electoral Baje o ordene A Youtube Para que esto no vuelva a suceder No solamente con Fidel Herrera Beltrán Sino con todos los partidos Y todos los actores políticos De este país Si bien es cierto Si bien es cierto El PRI A través de sus diputados federales Vamos a proponer Que este tipo de lagunas Jurídicas O sea A ver a ver ¿Cómo es? Entonces el PRI Si va a proponer Que nos convirtamos en un país Que pueda censurar internet Esa es nota Como en China O en Turquía Más allá de censurar internet Que si regule Las campañas Y que tenga las facultades O sea También en internet No me encanta esto que me dice Porque ya me dio nota O sea Usted me está diciendo Que el PRI veracruzano Va a proponer Que la ley mexicana Pueda censurar Lo que pasa En las redes sociales En internet Nosotros estamos a favor De que tengamos Campañas de propuesta Escuchemos ayer La posición Del presidente nacional Del partido de acción nacional Germán Martínez Donde él dice Que esto es parte De un esquema De imaginación De creatividad Lo que si es Es un esquema De diatriba Y Carlos No, no Espéreme Espéreme No, pero Respóndame esto Porque de verdad Me interesa El PRI veracruzano Va a proponer Que nuestra ley electoral Sea capaz de censurar Internet Incluidas las redes sociales ¿Es cierto? Lo vamos a hacer Mira En estricto sentido En internet Y en estricto sentido Sobre temas de campaña Lo vamos a hacer Con nuestros diputados federales Yo considero Que el próximo miércoles A través del diputado Adolfo Mota Lo vamos a hacer Que es diputado Federal veracruzano Oiga Y también También se tendría Que censurar Los videos Que se subieron ayer De ciudadanos Vamos a suponer Que fueron de ciudadanos Calumniando a Miguel Ángel Yunes ¿Esos también estarían prohibidos? Todo tendría Mira Yo creo que hay acciones Muy claras O sea Lo que hagan Si los ciudadanos Preparan un video Y lo suben Parodiando a Miguel Ángel Yunes Usted dice Censuremos eso Mira Yo marido Que los ciudadanos No puedan parodiar A los políticos Prohibido Parodiar o burlarse De los políticos Yo estoy a favor De que tengamos Campañas limpias Hoy los ciudadanos No quieren escuchar Descalificación No, no Por eso Pero a ver YouTube YouTube básicamente Son videos Que hacen los ciudadanos Si un ciudadano Hace un video Donde parodia Miguel Ángel Yunes Como los que ayer Subieron a YouTube Usted lo que dice Es censurémoslo Porque eso es sucio Carlos Te estoy hablando Sobre un asunto Donde hay un autor Original Eso el IFE El IFE no le da la razón Un notario público Pudo haber dicho cosas Pero el IFE Según la resolución Que hoy van a discutir Y la resolución Que hoy se va a discutir En el IFE El IFE no ha comprobado Que Acción Nacional Está involucrado En ese video Entonces Técnica y legalmente Porque los notarios No hacen ley Señor Carvalho El link Donde link El link de origen Es la página De Acción Juvenil En Veracruz La página de Acción Juvenil Pudo haber linkeado Hacia el video El IFE no comprueba Y lo dice la resolución Que Acción Juvenil Está involucrado En el video Es decir Eso no se ha comprobado Legalmente Hoy A lo mejor ustedes Lo comprueban En otro procedimiento Hoy no está comprobado Legalmente Pero los notarios No hacen ley Bueno pero dan fe No son ministerio público Dan fe pública Los notarios Carlos Y lo que Nos damos cuenta Y la ciudadanía Más allá de los partidos Que el partido Acción Nacional Se ha dedicado A denigrar Y hacer una guerra sucia Germán Martínez Lo ha dicho Nos ha funcionado Lo que no podemos Permitir No solamente Los partidos políticos Sino los ciudadanos Todos Es que haya Campañas Políticas Dedicadas a la denigración Y la columna Eso ya dice la ley Muchos analistas Piensan diferente Pero eso ya lo dice la ley No hay nada que discutir ahí De hecho ya castigaron Con un millón de pesos Al pan Por algunos anuncios Yo lo que le pregunto Algo que me dijo Si un ciudadano No me ha contestado Si un ciudadano Hace un video Con sus recursos Parodiando a Miguel Ángel Yunes Y lo sube a Youtube Usted me dice Que quiere Que los Los veracruzanos Los diputados Van a proponer una ley Para que eso tampoco se pueda Es decir Que los ciudadanos Tampoco puedan en internet Borlarse de sus políticos Bueno yo Carlos Antes de los ciudadanos Yo estaba hablando Pero yo le estoy preguntando A los ciudadanos Porque usted me dijo Que iban a proponer Que se censurara internet Que el hecho de que no Puedan censurar internet Para ustedes Es una laguna de la ley No es algo No es algo plausible No es algo plausible Como tu lo dices No es plausible Tenemos que regular En este ámbito El internet Parece Si Si tenemos que Usted Como lo hace China, Turquía o Corea Mira como lo hace Como en algún momento Era el asunto Del secreto bancario No que Tu te acordarás En 2003 Con el asunto De amigos de Fox Que tiene que ver El secreto bancario Con las redes sociales Señor No Te estoy diciendo Carlos Como tantos temas Que anteriormente No eran regulados Por la ley electoral Nosotros proponemos De que se estudie Y que se regule Eso es necesario O sea Que se regule internet La libertad Que tiene internet Como lo hace Corea Del norte O lo hace Turquía O lo hace China No Como lo debemos de hacer Los mexicanos Para proteger Y estar en ese grupo De cuatro países Me doy un corte comercial Si me aguanta Seguimos hablando de esto Me encanta que los veracruzanos Van a proponer Que censuremos internet Sigamos hablando de esto Sigo conversando En la línea De hoy por hoy Con Jorge Carvallo Del fin Presidente del Comité Directivo Estatal Del PRI en Veracruz Estamos hablando De esta polémica Que causó un video Un video Que ya ha sido Bajado de Youtube Pero ya está En otras páginas Que hablaba De Fidel Herrera Y me decía Que los Me decía Que los diputados Federales De Veracruz Por lo menos En la Cámara De Diputados Van a proponer Una ley O van a proponer Modificaciones A la ley electoral Para que Si se pueda Intervenir En internet Y yo le preguntaba Al señor Presidente del PRI Allá en Veracruz Pues si Si le parecía bien Pues en un espacio De libertad Y que solo Algunos países Corea del Norte Turquía China Países que no se Caracterizan Por su libertad De expresión Si queríamos Estar en ese En ese equipo Se lo pregunto Otra vez Señor Carballo ¿Queremos estar En el equipo Que regula Las redes sociales? Carlos Lo que nosotros Nos hemos referido Es que el Instituto Federal Electoral Tenga atribuciones O facultades Para regular Las campañas En internet Esto no tiene Nada que ver Y vuelvo a insistir En los temas De censura Pero si En la guerra Sucia En la que está Empeñada El partido Acción Nacional Y en el tema Fundamental De cual debe de ser La oferta Política De los partidos Políticos Y los fines De los partidos Políticos A eso me refiero Carlos Y como siempre Estoy a tus órdenes Bueno Esta Fue una entrevista Durante El reinado Del gobernador Anterior Y el gobernador De ahora En vista De que Su iniciativa Para censurar Internet De hace años No funcionó Bueno El PRI Nos ha intentado Censurar En 18 ocasiones Diferentes Por lo menos Las denuncias En YouTube Todas las Ganamos Me gustaría saber Si Little Saint Logró Ganar Porque ya no lo supe Si logramos Ganar también Las denuncias En Daily Motion Y en Vimeo En YouTube Las ganamos Todas En vista De que No lo pudieron Hacer Por las Buenas El PRI Ha decidido Tratar de censurar Los medios Por las Malas Y en esta ocasión Nuevamente Javier Duarte El gobernador Actual De Nuevo León También Perdón De Veracruz También Priista Está Furioso Temeroso Ha explotado En su ya clásica Rabieta De niño chiquito Porque son cada vez Más veracruzanos Los que se enteran De sus corruptelas En blogs Twitter Facebook Y demás Páginas De internet Incluso en varias Dependencias del estado Se les tiene bloqueado A los funcionarios públicos Usar twitter O internet No sea que salgan Más detallitos Esto lo pueden leer En el santuario Punto org Y van a ver Van a ver Porque no me ha fallado Cada vez que digo Este video Nos lo van a denunciar Por el derecho de autor Equivocadamente Porque todas las veces Hemos demostrado Que no hemos violado Ningún derecho de autor Van a ver Van a ver Que lo van a bajar Tres semanas Va a estar fuera Y les vamos a volver a ganar Una nueva prueba Para todos aquellos Inocentes E inocentas Aunque no exista la palabra Que piensan Que el PRI Y que regresara Al Que el PRI Que el PRI